Lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que trabajar duro para limpiar tu pensamiento y hacerlo simple. Tienes que trabajar duro para limpiar tu pensamiento y hacerlo simple. El claro ejemplo de esta famosa frase, su simplicidad es su mayor virtud. Esta belleza natural se encuentra al sureste del hermoso estado de Oaxaca, a tan solo 30 minutos de Salina Cruz y dos horas de Bahías de Huatulco. Las dunas de Chipegua son un lugar increíble, una joya de la naturaleza por la que todos los oaxaqueños y los mexicanos debemos de sentirnos orgullosos de contar con estos lugares increíbles, únicos en su tipo. Donde el desierto y el mar se unen, donde la simplicidad, el minimalismo y la riqueza paisajística hacen de este sitio una belleza natural oaxaqueña. Las dunas son montañas de arena que se forman en las playas y en zonas desérticas por la erosión y la acción del viento. Actúa como barrera protectora, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes. Cuando el viento tiene una dirección dominante, las dunas adquieren la forma de una C con la parte convexa en contra del viento dominante. Estas dunas generalmente avanzan, se mueven empujadas por el viento. Es por eso que debido a los vientos dominantes de esta zona, es propicio para la formación de dunas de arena. En el caso de las playas, el viento es el encargado de recoger la arena seca y la va amontonando, depositándose algunas veces en la orilla y en otras en lugares más distantes, causando daños en algunos casos, pues pueden llegar a elevarse a mucha altura. Y con ello, impedir la circulación por caminos o carreteras o introducirse en lugares habitados. Aquí el tiempo pasa muy lento. Una vez que te adentras en las dunas, pareciera como que salieras del planeta Tierra e ingresaras a otro planeta. Es increíble la percepción y el ambiente que se puede crear dentro de estas dunas. Aquí te das cuenta que cada granito de arena es tan importante en un sistema tan complejo de formaciones curvilíneas. En esos momentos te das cuenta que pareciera que nada se mueve, pareciera que todo es estático, pero no. La Tierra está en constante movimiento, la naturaleza está en constante movimiento. Y esa es la naturaleza del ser humano, también estar en constante movimiento. He ahí la importancia de conectar con la naturaleza. Una de las actividades más atractivas de este lugar es el sandboarding, una actividad que consiste en deslizarte y zigzaguear a toda velocidad arriba de una tabla por las dunas de arena. Xipegua también atrae a surfers de todas partes de México y el mundo. Aunque no cuenta con las olas más altas de la región, son suficientes para hacer un surf suave y seguro. Es el sitio ideal para aprender a hacerlo si siempre has querido. Xipegua es un pueblo de pescadores, por lo que el menú aquí es de pescados y mariscos frescos, preparados de las formas más deliciosas en los muchos restaurantes de la comunidad. Quizá el principal atractivo de Xipegua son sus tardes. El paisaje y las vistas son la estrella de este poblado. Disfruta los atardeceres espectaculares a bordo de un caballo o una lancha y aprovecha para conectar con la naturaleza y tu capacidad de asombro. También es un buen lugar para divisar fauna. Son frecuentes los avistamientos de tortugas marinas en sus arrecifes. Xipegua, sin lugar a dudas, es de esos lugares que te dejan marcado, incluso antes de conocerlo. Eso me pasó a mí exactamente cuando me di cuenta de esta hermosura hace un año por medio de las redes sociales. Fue cuando yo dije, yo quiero conocer ese lugar. Quiero ir hasta Oaxaca, quiero sentir la arena, quiero sentir el viento, quiero sentir el mar de la bahía de Xipegua. Y sin duda alguna, no me equivoqué de este lugar. Es mucho mejor de lo que se ve en las redes sociales, de lo que se ve en los videos, de lo que se ve en internet. Xipegua superó mis expectativas, me dejó una gran experiencia, me dejó un gran sabor de boca y que tienes que vivir personalmente. Sin duda es de mis lugares favoritos de México y que lo posiciono dentro de los lugares top 10 de mis destinos favoritos. La pandemia y el 2020 nos han dejado una gran enseñanza. Y viajar es una de las mejores terapias que nos pueden ayudar y a mitigar esta crisis que nos está atacando a toda la sociedad y a todo el mundo entero. Te invito a que conozcas México, a que visites México, a que apoyes el turismo local, a que apoyes a la gente local y que llegues a reactivar la economía. Sin duda alguna, México es uno de los países más ricos y con mayor biodiversidad en el mundo. Así es que si te gustó este video, te invito a compartirlo con tus amigos, darle like y suscribirte activando la campana de notificaciones. No se te olvides de seguirme en todas mis redes sociales y estar atento a próximos videos de nuestro México lindo y querido. Hasta el próximo video mis Old Travelers.